Desde que abrió sus puertas el Museo Mariano de la Virgen de los Desamparados, Muma, sus salas y obras de arte están registrando una media de 150 visitantes diarios tras ser inaugurado y bendecido el pasado 8 de julio por el arzobispo de Valencia. Las visitas están sucediendo de forma continua por parte de particulares y también numerosas familias. Entre las obras y piezas hasta ahora más valoradas por los fieles figura el gran cuadro de José Vergara, telón que cubría la hornacina de la Virgen en la Basílica, así como los dos rosarios que entregaron a Valencia los papás Juan Pablo II y Benedicto XVI y todos aquellos elementos que los devotos han ido donando como ofrendas a la patrona, como medallas e insignias. Me ha impresionado por su gusto, por su exquisitez, por su riqueza también, por su valor. Para mí, aparte de sentimental, material. Esta primera fase del Museo de la Virgen recoge, por tanto, una selección de lo más importante que conserva la Basílica, aunque queda una segunda parte que abrirá en el año 2012 en la Galería Recayente a la Plaza de la Virgen. La museógrafa del Muma, María Ángeles Gil, ha destacado la extraordinaria acogida que está teniendo la muestra. Estamos preguntando a las personas cuando acaban de ver el recorrido de la exposición y siempre la contestación en la misma. No nos esperábamos lo que hemos visto. Entre otras piezas que se incluirán en la próxima fase del museo figura un báculo pastoral de plata de Monseñor José María García Leiguera, arzobispo de Valencia entre 1969 y 1978 y elementos populares y donaciones como capotes de toreros bordados con la imagen de la Virgen María, entre ellos uno de Enrique Ponce que regaló el pasado año a la Basílica.